estudiantes buenos días bienvenidos a la clase de problemas del mundo contemporáneo hoy día tenemos una exposición por parte de los estudiantes dorian cárdenas adriana orozco bisuete ariel por favor adelante pueden empezar con su exposición y voy a compartir la pantalla no pueden confirmar si se ve sí sí se visualiza ok buenos días con todos los presentes ya de hoy hablaré sobre los recursos naturales que son explotados en el país de brasil de primero debo contarles un poco sobre cómo actúa el gobierno de este país en el tema debemos saber que la mayoría del pueblo brasileño rechaza los planes del gobierno de abrir las tierras indígenas de la minería ya que defienden su derecho a capitalizar las riquezas de su amazonía ahora es el proyecto del gobierno este trata de facilitar la exploración y la explotación de los suelos en los territorios indígenas encontrando sus recursos minerales cuáles son los principales recursos minerales que se encuentra en brasil aquí podemos encontrar el hierro el manganeso el berilio que se lo encuentra en algunas variedades los diamantes etcétera podemos ver que brasil tiene muchos recursos minerales ya que es el quinto país más grande del mundo en términos de territorio esto da a conocer que la minería de este país representa casi el 100% del que espera beneficiarse de los precios de estos productos con un 70% de valor total en el mercado para finalizar podemos ver que la industria minera brasileña está llena de oportunidades para los los que desean entrar en este mundo teniendo en cuenta que mejoraría económicamente pero perderían importantes cantidades de recursos naturales muchas gracias gracias la explotación de recursos naturales estudiante adriana tienes problemas con el internet no lo hice en internet está bien supongo siga por favor con su exposición cuáles son los principales recursos que china explota los principales recursos que china explota es el carbono el mineral de hierro petróleo gas natural mercurio estaño col framio antimonio magnesio molipteno vanadio magnetita aluminio plomo sin mural uranio y energía hidroeléctrica consumo de los recursos naturales en china y su impacto en el debate sobre el decrecimiento en los últimos años china experimentado un fuerte crecimiento económico en términos del pib que es el pib es el producto interno bruto esto quiere decir que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios ya quedó acompañado de un aumento importante en el consumo de energía esto se debe a que la gran parte del consumo de energía estuvo orientado a la mejora de nivel de la vida material así como promover a la nueva fuerza de trabajo que se ha ido incorporando a las factorías del capital necesario para su actividad algo que algo similar que ocurre en el caso de los materiales en donde lo en donde los aumentos recientes están muy ligados a la producción para la exportación y no sólo el consumo interno teniendo en cuenta que las exportaciones chinas representan un 36,3 por ciento de su pib parece evidente que los países desarrollados son principalmente el mercado chino son en parte responsables de sus aumentos en el consumo de energía y materiales china como potencia de recursos minerales china genera muchas de las materias primas necesarias para la producción mundial de la de la tecnología a pesar de que china no sólo tiene importantes reservas de recursos minerales sino que además lidera la producción mundial de muchos de ellos eso se le da una notable ventaja geopolítica como fuente de los recursos impredecibles para la producción tecnológica global muchas gracias ariel visuete por favor no está alan avilés está conectado harlan avilés ariel visuete no está ariel visuete bueno nos falta un país no está la exposición lo realizó una situación dorian brasil no es con zeta es con ese sí me di cuenta hoy día en la mañana esa falta esa faltita grave no listo bueno vamos a continuar estudiantes yo voy a continuar con lo que estábamos conversando la explotación de la explotación de recursos ya empezamos a conversar sobre el tema con firma melison y sólo de una introducción ya listo entonces vamos a compartir pantalla vamos a conversar sobre la explotación de los recursos primero voy a explicar es de conocimiento de ustedes un conocimiento general si usted ya sabe usted ya ha escuchado y ha conocido ha leído sobre la explotación de recursos es cultura general yo voy a dar una explicación relacionado al tema y usted por favor complementa con la información de sus compañeros sobre la explotación de recursos de brasil y de china nos faltaba nigeria ya por favor completa y arma su organizador la explotación de la explotación de la explotación de la explotación de los recursos naturales vemos imágenes con palabras sobre la explotación de los recursos naturales dice acá una acción inhumana ya la explotación de 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 los recursos naturales es muy complicado si es muy complicado esta situación por la irresponsabilidad de los seres humanos al explotar de manera indiscriminada vamos a conversar al respecto la explotación de la explotación de la explotación de los recursos naturales en nuestro planeta ha puesto a nuestra disposición una infinidad de recursos naturales tenemos recursos naturales que explotar para poder vivir vivir bien satisfacer todas nuestras necesidades que nosotros tenemos como personas para desarrollarnos si yo ponía un ejemplo muy sencillo muy simple tengo un negocio de carpintería y yo necesito esa materia prima para poder fabricar muebles que va a ser de utilidad en los hogares para poder satisfacer necesidades si ejemplo la tala de árboles pero con responsabilidad si necesito esa madera para realizar realizar muebles que son muy importantes para los seres humanos como comedores muebles de cocina camas pero cuando un ser humano no le da el uso correcto a esta explotación del recurso se vuelve indiscriminada si sabemos que la madera sirve para muchos trabajos que se puede realizar y las personas que son emprendedoras en estos negocios con esta materia prima necesitan este recurso es importante pero en ocasiones nosotros especialmente en verano hemos observado se ha visualizado en los bosques no como sale el humo de lo que queman los árboles las personas que no tienen conciencia no piensan entonces esa es una una explotación innecesaria indiscriminada también afecta también afecta al hábitat de los animales que que esos lugares son donde ellos se desarrollan pero hay un problema la mayoría de estos recursos no son limitados son limitados y si no hacemos el uso responsable de ellos las generaciones que están por venir se encontrarán con una situación bastante complicada si nosotros no usamos correctamente responsables esta explotación de recursos las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros detrás de ustedes van a encontrarse con una situación muy negativa muy complicada de repente lo ya no va a existir recursos que explotar para poder realizar un trabajo para poder sobrevivir la explotación de estos recursos naturales es un tema que exige la colaboración de todos de todos nosotros de todos nosotros de todas las personas porque si preocupa ya este tema es muy importante porque es del del convivir diario es de nuestra vida si estamos hablando de de una explotación para poder sobrevivir y satisfacer necesidades para poder aportar al bienestar de nuestras vidas ya por ejemplo talar los árboles indiscriminadamente estamos estamos nosotros perjudicándonos también con lo que es oxígeno ya los árboles son seres vivos también se siembra desde pequeñitos y crecen que luego se los tala para realizar cualquier actividad cualquier trabajo en materia prima la explotación de los recursos naturales está provocando la degradación del planeta es todos sabemos que está afectando al planeta cambiar el rumbo depende de nosotros nosotros somos los principales personas de contaminación ambiental de terminar con la biodiversidad de de contaminar el medio ambiente nosotros los humanos nosotros mismos destruimos lo que es naturaleza para conocer cuál es el estado en los recursos naturales y su explotación en la actualidad nosotros debemos tomar conciencia de la necesidad de tomar esta acción de una forma positiva si ya que esto representa causas y consecuencias el uso incorrecto indiscriminado que hacemos de estos recursos naturales cuando hablamos de los recursos naturales nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos que la naturaleza nos proporciona nos ofrece para el bienestar de nuestras vidas la naturaleza es todo en nosotros señores pero nosotros como seres humanos no concientizamos esta situación lo lo tomamos a la ligera lo tomamos rápidamente no nos detendemos a pensar si acá existen dos tipos de de recursos naturales que usted ya en algún momento ha conocido ha escuchado es los renovables y no renovables los recursos naturales renovables estamos hablando de la radiación solar el viento la madera el agua el calor interno del planeta y los no renovables los minerales los metales del gas natural los con combustibles los fósiles los acuíferos sí pero realmente lo que preocupa en este tiempo son los recursos no renovables no renovables la explotación de recursos no renovables porque porque una vez que se agoten estos recursos no renovables no está con el micrófono torres david por favor una vez que se agoten estos recursos no renovables no vamos a poder disfrutar de estos recursos y habrá que buscar otras alternativas para poder continuar con nuestro estilo de vida de para poder continuar y sobreviviendo y poder satisfacer aquellas necesidades que nosotros necesitamos necesitamos si todos pusiéramos algo de nuestra parte quizás la situación sería otra pero si continuamos haciendo este uso irresponsable de los mismos base va siendo hora de que vayamos buscando otras fuentes de energía y recursos capaces de sustituir a estos que ya hemos perdido por el uso irresponsable por el uso no adecuado de esta explotación de recursos consecuencias de la explotación de los recursos naturales acá hay consecuencias todo lo que no no se hace bien todo lo que no es de una forma muy productiva para los seres humanos y para todo un país siempre va a haber consecuencias que va a afectar a nuestro entorno y nuestro estilo de vida aquí tenemos las tres unas tres que he considerado importantes pérdida de la biodiversidad aquí la explotación de los recursos naturales que necesitan las diferentes especies para desarrollarse la pérdida de la biodiversidad como consecuencia de esto se está extinguiendo muchas de ellas la unión internacional para la conservación de la naturaleza afirma que hoy en día hay más de 30 mil especies en peligro de extinción y nosotros tenemos conocimiento de las especies que están en peligro de y nosotros tenemos Centro de Extinción ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros ¿Por qué? ¿Les toca con el? ¿Con qué profe? disculpen por favor la pregunta Con el profesor Marco Vaca listo entonces señores nos vamos a quedar ahí continuamos el día de mañana con este tema gracias por estar en mi clase virtual se cuidan